Jorgelina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo. Escuchamos la conferencia de prensa. Salón Benítez, por favor, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deporte. Promocionando, sí, promocionando. La segunda edición de Newcomb de mi vida. Realmente, como dijo Germán, es un honor tenerlo acá porque es representante técnico de Newcomb de la República Argentina y está como presidente de la asociación. Y la siguiente actividad, la siguiente actividad es el día viernes a partir de las 8.30 de la mañana en el Centro Justicia Negativista en John Kennedy y la calle 7 de la Sánchez. Toda la mañana es la parte de evaluación, la parte teórica. que el sábado y domingo todas las actividades deportivas, la aplicación de eso va a estar dado en el Club Socol a partir de las 8.30 también de la mañana. Esas son las actividades que tenemos, así que le paso a Pedro para que se playe sobre el sistema. Bueno, ahí estamos en la conferencia de Newcomb. Gracias por haber venido. La verdad que me siento muy cómodo acá en España. A pesar del calor, un chata medio acostumbrado porque gracias a Dios viajo por toda Sudamérica y a Jorge y a Jorge y a Jorge y a Walter. Jorge y Walter son alumnos nuestros y se reciben los técnicos nacionales e internacionales de Newcomb. Ellos están en el mismo grupo que casi de 400 técnicos de todo el país, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Colombia. Y bueno, me propusieron venir y dije este día que sí. Pero agradecerle a Walter porque yo también he estado en la función y muchas veces traer a una persona de tan lejos genera un gasto y es un trabajo importante y lo que espera uno que la comunidad restituya siendo a las clínicas, ¿no es cierto? Y la verdad que, bueno, así estuvimos trabajando en un club que nos llevó Walter y Jorge y había buena cantidad. Se quedaron con fome porque a la noche nos empezaron a cenar así que estaban contentas las chicas. La idea es que nosotros estamos en un programa que se llama Sembrando Newcomb porque explicamos que no solamente es competencia el adulto mayor, sino que es participación y lo que nosotros generamos es un envejecimiento saludable a través del deporte, a través del movimiento, a través de la buena atención al adulto mayor, el respeto, respetar sus derechos. El adulto mayor también tiene su espacio, tiene su garantía, tiene su beneficio. Y bueno, las garantías que las tiene que dar el Estado. Y espero aplaudimos a las personas y a los directores y a los secretarios que no solamente nos traen a nosotros, sino que traen personas que generan un buen ámbito deportivo para la comunidad. Y a los secretarios que no es fácil, muchas veces he estado en las gestiones, en algunas gestiones, la verdad que es muy muy contento, no solamente por la atención, sino por el respeto y el cariño que nos están viviendo acá en esta localidad. Así que agradecerle a todos esa experiencia. Que ustedes no hayan traído. Cuando me pasa, pues, yo partilico a AMNA, que la asociación de técnicos del Jusman Argentino, donde capacitamos todos los técnicos del país y de Ciudad de México. ¿Cuál es el deporte que más ha crecido en Sudamérica? Es el deporte, junto con el coche de femeninos, son los dos deportes que más han crecido. Y nosotros, como les decía, quiero dos partes, la parte social y la parte deportiva. La parte deportiva la generamos a partir del conflicto que es la base de todo ser humano. Y la parte social es el acompañamiento. Usted sabe que el NUCOR fue creado a partir de los 60 años en Argentina. Es líder argentina en el Número de Sudamérica. Y fundamentalmente es lo que hemos visto a través del estudio social que se ha mejorado mucho la empatía. Porque es el único deporte en el mundo que juega listo. Fue a la mujer y sobre. Están igualados. ¿Entiendes? Los que entienden lo que digo, la parte deportiva están igualados. Pueden definir una mujer, pueden definir el nombre, pueden defender, deben defender. Es tan importante, es muy importante. En todos los valores. Si quieren hablar, si quieren preguntar, no hay ningún problema. Pero ese deporte uno es apasionado de ellos. Porque ve lo que genera. Gente de soledad, gente de soledad, hay muchas personas que han quedado solas, que están en su casa, y han cambiado. Así estábamos en la cena con las chicas y les preguntamos. ¿Se ha cambiado la vida? Las personas están solas, la tienen para entrenar, para compartir, así que se quedan conmiertas. ¿Cómo no? ¿Con la simulación? Solo tienen un trabajo que se llama estimulación cognitiva a partir del cerebro y motriz. Es un trabajo presentado en la facultad UCASAL, que salió premiado, y bueno, lo discutimos a partir de AMA, ¿no? ¿No? No, 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 no. Tienen que quedar en la casa cuidando a los nietos. Es como que abre un poco el canorama y lo hace diferente para las personas mayores. Exactamente. Porque nosotros muchas veces le decimos a ver, vos te tiraste a tu hijo o te tiraste a tu hijo o te tiraste a tu hijo. Tienes que despejar en los ojos, salir y no meилente. Y bueno, muchas veces se nosgan por los hijos que nosan. Mamá no me cuida a los niños, se va a niño con. Así que, pero es así. Es así. y uno se tiene que divertir, porque sabe que el divertimento lleva a formular mucho y a poseer muchos neurotransmisores que son fundamentales para el sistema. Entonces, ¿por qué tenés que estar cuidando a un nieto? Por ahí una, una, dos, tres, ¿por qué podés estar dirigiendo tu salida y tu derecho? Tu derecho es divertirte a pasar la vida, hay muchos, lo que vemos también, que hay muchos que se hacen de novio, muchos que se paran, no lo dejan ir a entrenar, pero bueno, la verdad que desde que ha venido el Ñuco a la Argentina, que voy a repetir, nosotros hemos estado en Uruguay, Chile, también, México, Colombia, y cuando hay pueblos y comunidades que se han adquirido mucho, que Argentina, Uruguay va por el mismo camino, Uruguay ha explotado el Ñuco, hay una chica que vino de Uruguay a firmar todo, y en Chile estamos por ese cambio también, pero sí, la gente ha cambiado la realidad social del adulto mayor, y ya va a seguir cambiando, ¿no es que es eso? El mundo va a me creciendo, el mundo va a me creciendo, hay estadísticas que en el 2040 va a haber más ancianos que niños, entonces hay que apostar al anciano, ¿no? Ha crecido tanto la sanidad del mundo, que personas, antes ustedes serían una persona de 45, 50 años como son, ahora no, a los 80 años, así que fíjense qué importante que es el deporte. Bueno, se va a encontrar con cosas nuevas e innovadoras, porque nosotros somos la única entidad que trabaja sobre estipulación cognitivo y motriz, neurociencia aplicada al Ñuco, es el primer trabajo que se ha hecho a nivel sudamericano, lo decimos con orgullo, donde trabajamos al adulto mayor a partir de la neurociencia, y es importante, y bueno, mucho trabajo en cancha, nosotros no hacemos trabajo que no sea en cancha, y así estuvimos trabajando con una chica, y se le gustó, se le gustó porque la prioridad nuestra es, como decimos, la red, la cancha, la persona y los espacios, entonces trabajamos mucho sobre eso, mucha práctica, y fundamentalmente los pre-evaluativos son muy poco los avisos que le hacen los pre-evaluativos, fundamental, se puede mencionar si no tienen pre-evaluativos, que lo mismo yo siempre les explico, no pueden, pasen los médicos que ven en el costado, no le digan, bueno, no tenemos una persona, tiene que ser oral, y no hacemos lo mismo, lo mencionamos, y no hacemos lo mismo. No sé, ¿cuánto tiene que hacer la gente para asistir, si no hay un colecto? Para estar, para esta tarde, la presentación del libro, no tiene costo, no tiene costo, no tiene costo cultural, y la clínica, aparte del día viernes, si no hay un colecto de 4.000 pesos. La clínica que está hablando de Pedro, es de 4.000 pesos. Estas clínicas, en otros lugares, están en el sitio, y están en el sitio para asistir. Son tres días, todo tipo de actividad, se nos aprende un montón. Inclusive, la gente que no ha hecho deporte, nunca, puede asistir para ver lo que es el grupo, para empezar a trabajar en eso. Así que, lo esperamos a todos. Sí, hay un teléfono donde se llama, se dan su nombre, apellido, el nombre de documento, y ahí se le inscribe. Sí, se han publicado. Gracias, chicos. El Newcom de mi vida, que habla también de las emociones que desacan lo mismo. Newcom. ¿Usted jugó alguna vez al Newcom? No, pero me gustaría, porque es tranquilo, es relajado, no es como el otro, el voley, que tenés que defenderte al 100%. Ese sí me da miedo. ¿Usted considera que el Newcom es un deporte fácil? Para mí sí, porque no hay que hacer los esfuerzos enormes que tener que hacer con el voley. Pero hay que utilizar mucho el fenómeno físico, o sea, la cabeza. Sí, 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 pero lo veo más lindo que el voley. Lo veo más lindo que el voley. Cuando lo vi jugar a los abuelitos ahí, todo bastante bueno. Anoche me encontraba en Morava y estaban de un lado la gente del Newcom ahí haciendo un tercer tiempo y del otro lado la gente del básquetbol. Sí. Y bueno, y ahí se entrecruzaron algunas palabras, pero obviamente bien, ¿no? Cargándose. Ahora, la gente del Newcom los invitaba a la gente del básquetbol, decir, bueno, vengan a jugar con nosotros. Ya que ustedes son altos, se consideran fuertes y todo eso, vengan a jugar. Y bueno, viste, ahí mucho que... No, no, lo que pasa es que son distintos los deportes y se utilizan obviamente la parte física, mental, como dijo el profe ahí, Napoli. Y bueno, no es fácil. Uno lo ve fácil porque se pasan la pelota, porque hay que tirar, pero no. Tiene sus secretos, tiene sus reglamentaciones también, tiene sus trampas. Hay de todo, como todo deporte, viste, pero bueno. No debe existir la trampa, pero bueno, existen, viste. Echa la ley, echa la trampa. Y yo me estoy preparando, pero para cuando tenga ya mis 45 años. Todavía me falta para llegar a 45, así que ya estoy en proceso a eso, ¿eh? ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos años? 44. Ah, estás ahí. ¿Cómo? Está ahí, me quedo poquito. Estoy ahí, voy camino a los 50, punto y coma de la vida, no sé cómo dice el tema de Cacho Castellín, pero bueno, ahí estamos. Bueno, Jorgelina, capaz que en esta mañana nos visite el profe Jorge Cana con el profe Dinápolis, ¿era así el apellido? Bueno, capaz que vengan a los estudios, ¿eh? Bueno, está bien, estábamos escuchando, a ver si pueden comentar un poco más sobre el trabajo que van a llevar adelante. Sí, dale, perfecto. Dale, gracias. Gracias. Bueno. Bueno. Bueno.